Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Raterra y en este caso gente, vamos a echar un vistazo a la baraja de estilos jugador top 1 de Corea para el que no lo conozca y uno de los primeros jugadores de Asia en alcanzar el rango de máster así que sin perder más tiempo, ¡go! Bueno, ya sabéis que me gusta traer variedad de barajas al canal porque cuantos más tipos de mazos tengamos para elegir mejor para encontrar uno acorde a nuestro estilo así que aprovechando que el último vídeo pues hablaba sobre la región de Freljord vamos con una baraja de control que prescinde de la región de Islas de las Sombras ojito gente, porque me ha gustado mucho esta baraja así que vamos a echarla un vistazo primero de todo vemos varias cosas aunque tenemos bastantes unidades de coste 1 es una baraja orientada hacia el mid de la partida, ¿vale? es un mazo de midrange ya que desde mitad de la partida en adelante es cuando desata verdaderamente su poder si vemos tiene solamente 4 campeones y el equilibrio de unidades y hechizos está 29 a 11 a favor de unidades y enseguida vamos a ver el porqué en primer lugar, ¿qué hace que clasifiquemos esta baraja como una de control? tenemos 3 copias del rechazar tenemos también 2 copias de congelación para tirar escarchas cuando necesitemos a unidades individuales muy importante porque es ráfaga así que no pueden jugar nada después de nuestra congelación y tenemos 3 vientos helados gente para también aplicar escarcha pero en lugar de a un enemigo a 2 y de la misma forma ráfaga para que no puedan jugar en consecuencia con esto nos saltamos los counters y podemos guardar nuestros propios rechazar o bien para protegernos de otras cosas o bien para asegurarnos de que entren en juego el resto de cosas que tenemos en la baraja combinaciones y sinergias que tenemos dentro de este mazo, ¿vale? en primer lugar, el mentor ejemplar que nos da más 1 más 1 a un aliado de la mano y el halcón que nos da más 1 más 1 a los dos aliados de arriba del mazo si a esto además sumamos el guardia del hogar que da más 1 más 1 a todos los aliados del mazo tenemos un importante bosteo a las unidades que vamos a jugar ¿qué unidades queremos sobre todo que se bosten con esto? pues obviamente la más importante de todas las gentes es el espadachín King Kong ¿por qué? porque es una unidad elusiva va a ser bastante más difícil de bloquear siempre y cuando nuestro enemigo no tenga unidades elusivas y además nos aporta robo de vida lo que va a hacer que aguantemos mucho más en la partida de cara al late ya que a nosotros nos interesa una partida bastante extensa en cuanto a tiempo para poder jugar las cartas más gordas del mazo además para esa transición de early mid, ¿vale? hasta que vamos avanzando turnos en la partida pues junto a estas unidades de coste 1 también llevaríamos a Braum la verdad que con los bosteos iniciales tanto del halcón como del mentor si tenemos un Braum desde inicio se hace muy interesante para ir tradeando contra las unidades enemigas sobre todo para quitarnos del medio cosas molestas como pueden ser unidades con elusivo o con aspirante también y ojito porque llevamos 2 centinelas y también llevamos 3 asesinas de las sombras lo que se traduce como más unidades que además nos van a dar robo de cartas y ventaja en mano aparte del espadachín que ya hemos visto llevamos regeneración en el evocador esmeralda y ojito porque es una unidad muy interesante ya que cuando tenemos iluminación obtiene más 4 más 4 y pasa a curarnos de 6 en 6 también llevamos 2 copias del tabernero que nos cura 3 de vida al objetivo aliado que puede ser o bien una unidad como un campeón como el propio nexo como no tenemos un inicio muy agresivo nos va a venir muy bien ya que metemos unidad en el tablero y además nos sirve para curarnos parte del nexo o bien nuestras unidades elusivas que hayan tradeado en combate y queramos volver a curar congelación instantánea al igual que los vientos los vamos a poder utilizar o bien para tradear nuestras unidades o bien para esos turnos en los que no tengamos nada para defendernos y ganar más tiempo para que el mazo empiece a sacar ventaja ventaja que o bien tendremos en la mano o que podremos buscar con los verbal buceante vale que nos subirán a dicha mano o bien un guardia del hogar o bien friendamer o bien caminante caminante que en el momento en el que entre en juego seguramente ya no tengamos nada ni en el tablero ni en la mano con 4 o menos de poder por lo tanto va a ser una carta muy útil para limpiar tanto el tablero como la mano del enemigo y en cuanto a friendamer si todo ha ido bien seguramente cuando lo metamos en mesa se tratará de un campeón con 11-12 de poder de ataque que esto sumado al abrumar que ya lleva de base hace que sea muy difícil de parar y muy útil para rematar al enemigo debo decir que he jugado varias partidas con él porque si os estáis dando cuenta a diferencia de la mayoría de barajas a las que suelo hacer análisis en el canal esta si que tenía todas las copias por lo tanto me la he podido montar y jugar con ella y debo de decir que gracias a la variedad de cartas que lleva es capaz de competir contra barajas de elusivo es capaz de competir contra barajas de control contra barajas de agro y la verdad que si os gusta jugar bichacos se hace muy divertida gente de jugar esta baraja por lo tanto si os mola la región de Freljord os la recomiendo 100% si os ha molado la baraja os invito esta tarde o cualquier tarde noche que queráis pasaros por mis directos en Twitch yugo con 3y barra baja tv porque muy probablemente la esté jugando alguna que otra partida clasificatoria y poco más que añadir gente porque quería hacer un vídeo muy breve así que espero como siempre que os haya gustado que os haya sido de utilidad si así por favor no olvidéis dejar vuestro like que no cuesta nada y se agradece un montonazo para saber si os ha molado el vídeo cualquier cosa que queráis decirme si tenéis alguna sugerencia de baraja si os gustaría que subiese alguna cosa en concreto me lo podéis decir como siempre aquí abajo a través de la caja de comentarios o en el chat de mis directos en Twitch dicho todo esto me despido y hasta la próxima adiós